Hace 40 años, mi papá, que se llama Guillermo Velázquez, abrazó una tradición cultural que es el huapanguarribeño, un género del son mexicano, como lo es el son jarocho, el son huasteco, que se distingue como ningún otro por el peso específico que tiene en él la palabra, la poesía improvisada, memorizada, trovada, cantada por un trovador acompañado de dos violinistas, un viguelero y el trovador también con la guitarra quinta y que por supuesto cumple una función social, que es decir lo que la gente quisiera decir, pero a través del verso. Entonces desde pequeñito, al ser mi papá un trovador y al ser mi mamá también una cantante que acompañaba a mi papá desde aquel momento a sus tocadas, a sus topadas, pues yo tuve la suerte de crecer en un mundo lleno de tradición, como dice un verso, para que otra puerta se abra, les dice mi corazón crecí en una tradición de música y de palabra, un mágico abra cadabra descubrí en la infancia mía, danzas, ritos, alegría, fiestas, lugares, paisajes, en diversos personajes yo me encontré la poesía, yo me encontré la poesía en pláticas de mi abuela y en la itinerante escuela de Jichú y la serranía, en don Antonio García la escuché sin artificios y propiciando resquicios para más hondo mirar, nuestra poesía popular se burla de los prejuicios. Y en ese sentido, al crecer en ese mundo lleno de palabras, por supuesto que desde que estaba bien chavito, para mí la palabra cuando tiene vida trasciende, no se va a esa especie de fosa común en donde se van muchas palabras que no tienen peso, que no tienen sentido. Entonces, pues desde muy pequeñito descubrí que no es lo mismo decir, por ejemplo, como dicen ahora los que cantan corridos alterados, hay que vivir la vida bien locamente plebada, a decir, por ejemplo, como dice un amigo que conocí gracias a la palabra Geray, se trata de vivir, de apasionarse, se trata de querer y de quererse, se trata de intentarlo, de atreverse, se trata de caerse y levantarse, importa más sentir que equivocarse, importa recordar que somos dueños de nuestros pasos grandes o pequeños, de nuestras decepciones y alegrías, importa más juntar ganas que días y más que cumplir años, cumplir sueños. Y desde niño, pues fui cruzando umbrales, soy originario, repito, de un pueblo llamado Jichú, Guanajuato, pero también, por azares del destino, me tocó crecer en una pequeña ciudad del noreste de Guanajuato, cercana a mi pueblo de origen, que se llama San José y Turbide, en donde gracias a amigos muy queridos, conocí géneros contemporáneos de la música, como el rap, como el reggae, como el ska, y cuando cumplí 18 años, me invitaron a una banda de reggae y de ska. Yo todavía no abrazaba el destino, por así decirlo, de ser también huapanguero. Yo empecé más bien en los géneros contemporáneos y tocando en barrios de la ciudad de Querétaro, de San Juan del Río, de Celaya, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues fueron experiencias increíbles, padrísimas para mí, que me permitieron conocer esos mundos. Y al fin de cuentas, reafirmar que, aunque no lo pareciera, un MC citadino con un poeta juglar de la Sierra Gorda, de una comunidad campesina, pues tienen mucho que ver, porque yo creo que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo siente lo mismo, ama, sueña, tiene quebrantos, y pues un rapero, un huapanguero, expresan ese sentir social. Y bueno, duró una época, regresando a lo que contaba anteriormente, duré una época dándole más a estos géneros contemporáneos, que no lo he dejado de hacer, pero cuando tenía como 24, 25 años, me integró con mucho mayor fuerza a la tradición, al huapanguaribeño, que por supuesto no era un mundo desconocido para mí, pues yo nací, crecí en esta tradición, he interiorizado, por así decirlo, los valores que tiene, o muchos de los valores que tiene, he tratado de ser digno portador, pero entonces pues ahí fui combinando las dos cosas, ¿no? Creo que un verso quizás pueda explicar lo que soy ahora, diciendo, soy cantante y bailador, un sociólogo rapero, soy un MC, huapanguero, saltimbanqui y trovador, soy del campo y la ciudad, soy un loco aventurero, el amor y la amistad, no los cambio por dinero, soy alegre vecindad, un huizache en la gran city, y mis versos un graffiti, deletreando libertad, libertad de ser, libertad de pensar, libertad de actuar, hoy más que nunca, hay que navegar a toda vela, en el mar de nuestra historia, reavivemos la memoria, para poder avanzar, y aprender a fundir el pasado, y el presente, en un sol incandescente, que ilumine el futuro, derribar todo aquel muro, que pretenda segregar, o marginar, porque, al arte de rapear, o de trobar, la han querido, ningunear, menospreciar, tachar, estereotipar, como pintoresco, folclora, pero en él, este mundo tiene, alma y piel, inmemorial, gracias al arte ancestral, y al victá, y al actual, que es vital, porque desde su universo natural, expresan un sentir social, y son un potente caudal, que refresque el pensamiento, palabra viva, voz de este tiempo, y en eso se resume, esta habilidades que tengo, que por supuesto se complementa, con mi formación académica, de sociólogo, una carrera que elegí, porque desde pequeñito, me gustaba informarme, sobre lo que pasaba, en mi país, además porque crecía, afortunadamente, con gente muy brillante, que ha ofrendado, su vida, para que en este país, sucedan transformaciones, importantes, entonces pues, cuando tenía 19 años, dije yo voy a estudiar sociología, que por supuesto, era meterme en un mundo, muy diferente, al que había estado, yo acostumbrado, y, pasados los años, ya como licenciado, entre comillas, porque nunca me ha gustado, tanto esa palabra, pues no me arrepiento, para nada, de haber estudiado sociología, porque se complementa, con todo lo que, pues he hecho, a lo largo de la vida, creo que cada uno, de nosotros, hombres y mujeres, vamos cruzando umbrales, a lo largo de nuestro camino, y para mí, la sociología, fue llegar a un umbral, que tenía que atravesar, para florecer, y florecer, es crecer de adentro, para afuera, porque me queda claro, que venimos al mundo, a compartir algo, para estar contentos, nosotros mismos, pero también, para estar, para dejarle algo, a los demás, para dejar un recuerdo, bonito, y bueno, yo creo que como, como todo el que estudia, carreras universitarias, académicas, de repente, no, no, no faltan, pues los, los dilemas existenciales, ¿no? Pero, de una cosa, que también me, me convenzo, y que yo trato de hacer, en lo que comparto, es que de la, que la ciencia social, que la, que la, la academia, tiene que conectarse, a realidades, y a las diversas realidades, que tiene este país, porque como bien dice un verso, no hay que vivir encerrados, en los libros, y en las aulas, que no se nos vuelvan jaulas, que nos tengan apresados, con nuestros ojos cerrados, a los colores del mundo, al deslumbrante, y rotundo milagro, de cada instante, y al corazón palpitante, del México, más profundo, y pues, invitaría, a toda la gente, que esté viendo, este documento, que, que se acerquen, a las tradiciones, mexicanas, pero también, a los géneros, contemporáneos, que, que no se dejen, llevar por prejuicios, porque, yo creo que como, bien dice, aquel libro, esencial, valga la redundancia, lo esencial, siempre es invisible, a los ojos, entonces, pues, de eso se trata. un saludo, un saludo, Gracias por ver el video